Hola, hola, otra vez, lectura 23, otra vez, lectura 23, el, ups, bueno, el amor del espíritu, seguimos, seguimos, seguimos con el servicio a la vida, el servicio a la vida. Ya saben que mi gran descubrimiento, se los comparto, que todos somos viciosos, la palabra servicio, vicio del ser, separamos la palabra en dos, aquí está, ser, ahí está, el ser y luego el vicio. Primero, nadie nos escapamos, desde mi punto de vista, de ser viciosos, parece ser que hay vicios que nos enaltecen y hay vicios que nos lastiman, no lo sé. Tal vez, dicen todo con medida, nada con exageración, y luego pienso, y si mi medida es una botella de whisky diaria, en fin, perdón, pongámonos, me pongo seria, seguimos con la lectura del libro del señor Hellinger. Disculpen el desliz, o no, es que recordé la palabra servicio, años viendo esa palabra, décadas, y hasta ahora veo el vicio del ser. Cierro cámara, continuamos. El servicio a la vida En las primeras frases entre el facilitador y el cliente, ya se establece si se va a dar una relación terapéutica o no. Por ello, es importante no extenderse en una conversación, sino poner en marcha algo que haga surgir una realidad a la luz. Por ejemplo, se coloca al cliente frente a su madre, y el facilitador, a su vez, la toma en su corazón. Entonces, ya no es posible una relación terapéutica. Comienza otra relación que pone en marcha algo, y no solo para el cliente, sino para toda la familia. Con lo hasta ahora dicho, queda claro que este trabajo no es una psicoterapia en el sentido usual. Sobre todo, no una psicoterapia en la que una relación terapéutica, como se la ha descrito, es ofrecida o es esperada. Si a este trabajo lo llamamos psicoterapia, muchos establecerán la exigencia de tener que dar espacio a una relación terapéutica tal. Ellos miden este trabajo según sus conceptos y nos quieren forzar a que nos hagamos psicoterapeutas en ese sentido. ¿Qué sucede si los escuchamos? También entre ellos y nosotros se establece una relación terapéutica. Ellos se comportan como padres y nosotros nos convertimos en criaturas. Nuevamente se cae en la trampa. Si dudamos en denominar este trabajo como psicoterapia, ¿cómo lo podremos describir entonces de forma diferente y mejor? Es servicio a la vida tal como es. Servicio a la vida tal como es. El afán. Si alguien se decide por un oficio de ayuda y lo desempeña con gran entrega, ¿cómo se dio entonces su situación en la familia de origen? Muchas veces sucede que se elevó por encima de su madre al intentar ayudarle o ha tratado de ayudarle a su padre. Es la situación de una criatura que en realidad no tiene poder, pero que por amor quiere ayudar a los padres, aunque sea en vano. Los padres siempre permanecen como los grandes y las criaturas en comparación a ello como los pequeños. La situación que muchos facilitadores han vivido en sus familias de origen se repite cuando intentan auxiliar a sus clientes. Les ayudan como criaturas lo hacen con alguien superior. El afán que los mueve al ayudar es por lo mismo la actitud de una criatura que se excede. ¿Cuál sería la solución para ellos? Si logran hacerse pequeños frente a sus propios padres, también logran permanecer así frente a sus clientes y a los padres de estos. Honran así al alma de ellos. Honran a sus padres en ellos y se abstienen de intervenir en forma soberbia. Entonces, a menudo sucede algo en el cliente que se da de modo espontáneo. Sintonía y valor. Ayudar es a veces peligroso. Se puede dar la intervención en el movimiento del alma de otra persona y se puede alterar ese movimiento. Si nosotros queremos ayudar a alguien, lo primero que se tiene que dar es la resonancia con su alma y luego esperar a que su alma se sintonice con la nuestra, de modo tal que su alma y la nuestra vibren en forma conjunta. Entonces, podemos guiarlo en sintonía con su alma, pero solamente acompañando a su alma. Y solo hasta tanto su alma y la nuestra lo permitan. Podemos sentir si nos encontramos en resonancia con nuestra alma. Queda patente cuando al ayudar permanecemos serenos o cuando somos capaces de finalizar el trabajo en cualquier momento. Si vamos demasiado lejos, percibimos que nuestra alma se retrae, que nos intranquilizamos y que comenzamos a pensar en vez de actuar. Entonces, ya no estamos en resonancia con nuestra alma y tampoco con el alma del otro. Si notamos que el otro se intranquiliza, vemos que tampoco él se haya sintonizado con su alma. Entonces, concluimos el trabajo. A veces, cuando queremos o tenemos que ayudar a alguien porque las circunstancias lo hacen inevitable, notamos que debemos dar pasos arriesgados, que son peligrosos y que exigen valor. Son pasos a lo incierto y peligroso, porque sabemos que si alguien está presente y no se haya en empatía con el alma del cliente, más adelante tal vez nos pueda reclamar. A lo mejor hasta nos pueda acusar porque hacemos algo que considera incorrecto, a pesar de que él mismo no se involucra en lo que el otro necesita y quiere. Son sobre todo aquellos que pertenecen a una escuela en especial, una escuela que en parte basa sus teorías en creencias. Ellos son los que a menudo exigen que nos acoplemos a esas creencias y las obedezcamos, a pesar de que la realidad, la realidad percibida en el momento no lo justifique. El ayudar exige, por un lado, la sintonía, por el otro, valor. Exige la disposición de finalizar cuando se acabe esa resonancia. Si no nos hayamos sintonizados, tampoco sabremos qué es lo adecuado para cada quien. Cuando cesa la sintonía, también la ayuda debe cesar. El facilitador debe dominar el arte supremo de triunfar de buena manera en la lucha de poder con el cliente. Allí ayudan ciertos métodos que a veces doy a conocer. ¿Cómo es que un cliente comienza una lucha de poder con el facilitador? Es en realidad extraño. Si gana esa lucha de poder, ¿qué es lo que ha logrado con ello? Tal vez quiera la confirmación que su problema no tiene solución y que el facilitador tampoco lo logre. ¿Cómo es que pueda desear esto? Yo parto de la suposición que muchos de los que buscan un facilitador no desean solucionar su problema. Más bien, quieren una comprobación de que su dificultad no encuentra solución. Al cabo de un tiempo, le quieren demostrar al facilitador que nada funciona. ¿Se les hace conocido esto? Sí, pero ¿por qué? Muchas veces tenemos un problema porque amamos a alguien. Hasta nos aferramos a esa persona por amor. También lo puedo decir de otro modo. Retenemos la adversidad porque nos sentimos inocentes. Si solucionamos el problema, nos sentimos culpables. Voy a aclararlo en el ejemplo de un cliente mujer. Pudimos ver que estaba asumiendo algo por su madre. Al asumirlo por ella, le demuestra su amor. En este trabajo, le señalé cómo puede interrumpir la implicación, pero si lo hace, tendrá una mala conciencia. Por lo tanto, se encuentra en peligro de recaer. Ven como asiente, ella lo percibe exactamente. La pregunta que se da ahora es, ¿cómo le puedo ayudar a solucionarlo de manera tal que ella tenga buena conciencia al hacer los cambios? A este cliente, ahora lo voy a hacer contigo. ¿Quieres? Cliente. Cliente. Por favor. Hellinger escoge a una representante para la madre y la coloca frente al cliente. Al grupo. ¿Ven cómo el rostro se ha transformado? ¿No es bello ver esto? A la madre. Mira a la hija y dile, yo veo tu amor. Madre. Yo veo tu amor. Amor. Madre e hija se abrazan entrañablemente al grupo. Ahora la hija tiene una buena conciencia y la madre, por supuesto, también. Al cliente. Muy bien, eso fue todo. Lo mejor para ti. En la lucha por el poder con el cliente, el facilitador establece secretamente una alianza con alguien en la familia. Lleva adelante esa lucha en concordancia con otra persona del ámbito familiar. Por eso, en esa lucha se mantiene humilde. Él quiere que el cliente gane, si bien de otra forma, a la que éste se había imaginado. Otra pausa necesaria para mí. Considero que es bastante información la que estamos recibiendo. A paso pequeño, vamos a llegar. Muchas gracias.